En la abierta confrontación con Uber, los taxistas continúan cometiendo atropellos y violando el derecho a libre tránsito. Atacan sin todo ni son, dañando en muchas ocasiones a las personas inocentes. Tal es el caso que sucedió frente a la Marina La Amada, cuando chafiretes isleños agredieron dos vehículos donde se transportaban unos jóvenes. Donde primero los rodean, los agreden, les tiran piedras, les rompen el parabrisas, ponchan llantas, patean el coche y los amedrentan. No escucharon razones e hicieron de las suyas, pese a que se identificaron los jóvenes. Llegó la policía y solo presenciaron los hechos. Razón por la que tres elementos de Isla Mujeres fueron separados de su cargo y están en proceso de investigación, al ser señalados de no intervenir e evitar un incidente entre trabajadores del volante y los ocupantes de los automóviles. Los padres de los menores que resultaron afectados interpondrán una denuncia al enterarse de las acciones. El líder de chafiretes, Eduardo Guatopeniche, aceptó pagar los daños reconociendo un error de sus muchachitos. Y Sintra, bien gracias.